Cambiando de tema, la aerolínea Spirit regresó hoy a Denver ofreciendo nuevos servicios aéreos desde esta ciudad a diferentes destinos. La aerolínea de bajo costo ofrece no solo otra alternativa a los viajeros, sino además nuevos empleos en el aeropuerto internacional de Denver. Sin embargo, muchos ya han levantado quejas contra la línea aérea debido a sus altos cargos por el equipaje.